Mario Sánchez es experto en seguridad alimentaria, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Tenemos que tener un cuidado en la playa con los productos, salvo Miguel Lago, que él se quiere jugar la vida permanentemente, nosotros no. ¿Qué nos has traído? ¿Fruta fresca? ¿Y los camarones? Creo que ganas, no. Los camarones se han quedado por ahí. No sé comida yo. Pero en cualquier caso tenemos muy buenos ejemplos de lo que son productos que pueden extrañar cierto riesgo, ¿no? Esto que hemos visto en pantalla, aparte de mojitos y cosas así. Lo más preocupante que solemos descuidar mucho es el tema de la fruta. Cuando nosotros cortamos la fruta, aquí la partimos, estamos exponiendo mucho a la superficie de esos patógenos, de esas bacterias que encima en verano, con esos 30 grados, 20 y pico de calor de temperatura, pueden crecer de una forma masiva. Las bacterias, ¿no? Correcto. Están en el entorno, en el ambiente, nos suena la salmonella y todas estas cosas. Es muy habitual y en fruta cortada y en productos con huevo, que seguro que también es muy típico, podemos tener esos problemas. ¿Los bollos con crema qué? Pues hay un problemita también, porque cuando hay crema suele haber huevos, suele haber elementos sensibles, esto tiene que estar en frío. Esto está aquí, yo estoy nervioso, Rosoles, ¿por qué esto tiene que estar en frío? ¿No puede ser? Es terrible. Es que hay mucho calor en este plato. Claro. Es malo para los patógenos de los productos que traemos. Esto no puede ser. Me traeis aquí unas cosas que esto... Esto, mira, esto está... Tú a callar. ¿Qué ha dicho? No, no, mejor no. Ignóralos, Rosoles. Mejor no. Tiene un ojo con esa tarta de queso, con el hambre que tengo a esta hora. Y la palmera de chocolate. Pues de Mario Casas... No, o sea, Mario Casas. Bueno, casi. Estamos ahí, somos primos. Estáis ahí, ahí. Somos primos. Soy su primo de Murcia. Me lo como todo. Me da igual que venga podrido, o sea, me da igual. Me lo como ahora. Pero hoy no te has traído tu palmera. No me he traído nada. Y no me hagas hablar. Se te ha caído porque te he dado un abrazo, yo te lo pongo. Vaya, te la pongo. ¡Oh, Mario Casas! Es que va en la neverita, ¿no? Lo ha puesto nervioso, amigo. Yo no me estoy riendo. Me culete. Esto, mira, el tema de los dulces... A ver, a ver, que me interesa, que me interesa. Por favor, que estoy... Está viendo mi madre, esto es terrible. No tiene a tu madre. Maricarmen. Maricarmen. Ya está, ya está bien. Es terrible, por favor. Si a rellejos se te cae el micrófono y no viene aquí nadie a auxiliarnos, pues ya te lo meto yo. Está aquí todo el mundo mirando y nadie hace nada. Esto es vergonzoso. ¿Te das cuenta? Sí. Aquí todo el mundo mirando y tú y yo trabajando. Venga, bollos con crema. ¿Qué hacemos con ellos? Aquí tenemos un temilla de azúcar, nutrición. Sabemos que, bueno, esto no es lo más saludable del mundo, pero es verdad que esto en la playa aguanta bien. Yo lo que quiero decir a la gente es que cuidado con todo en general, porque cuando compramos algo en un puesto ambulante ilegal, hay riesgos sanitarios. Tú no sabes si la gente se ha lavado las manos, en qué condiciones se lo ha manipulado. Entonces ahí hay que llevar cuidado. No, no, la higiene, además, yo siempre lo pienso cuando... Bueno, da igual. Yo también, yo también lo pienso mucho. Tú también, ¿no? Con la base de las manos, pues no hay con jabón siempre. Vale. Y entonces, ¿qué hacemos? No comprarlo. A ver, la recomendación es no comprarlo. Siempre que tenemos que intentar priorizar, traernos las cositas de casa. Aquí tenemos una nevera bien maja, bien apañada, que nos han estado por aquí. Hombre, tengo yo una Polar, que me meto yo mis cosas que huele bien. La Polar. Por la playa. Es una maravilla. En una nevera como esa llevé yo a son soles a la calle. Que manipule usted el hoyo. Lo que pasa es que no es tan azul, no es tan azul, a lo mejor no enfría tanto. Dicen que si no es azul, no enfría, pero creo que eso no. Qué chorrada, ¿no? Lo que es importante es que tengamos todas estas placas de hielo, bien frío, para aguantar el frío. La nevera tampoco es milagrosa. Los alimentos van a tender a estar en menos temperatura que el frigorífico que tenemos en casa. Entonces, el transporte siempre es más delicado, pero en cualquier caso, mucho mejor son soles antes que comprarlo por ahí a saber dónde. Totalmente. O sea, que Mario, a favor de los drones y de parar con la venta ambulante en las playas. Yo lo siento, me sabe mal porque hay gente que vive de eso, pero ¿qué hace? ¿Y esta fruta la has traído tú en condiciones de seguridad? Esto lo traigo yo de Murcia directo. Es que es el mejor en condiciones de posibles. Venía de la huerta de posibles. ¡Adiós! 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 Y esto... No te lo vas a comer tú. La palmera, tía. No te la vas a comer tú. ¿A quién se lo doy? Me estoy mirando y nadie me coge las palmeras, por Dios. Y ya aquí es... La vida vas a meter ahí. Hombre, lo voy a meter. Tú hoy no pruebas la palmera como veamos el sol. Pero yo estoy comiendo tarta de queso, con lo cual la palmera para ti. Olga Biza, ¿ustedes me le dan nada últimamente? ¿Es que no te dan de comer o qué pasa? Está buenísimo. Es que ahí está el tema. Mira, no lo quería sacar yo, pero no nos están dando bien de comer. Lo ha dicho a él. Antes ha salido, ha dicho, la cafetería. Está cerrada, te han dicho, está cerrada. Pero Mario, tú habrás visto, te tuto que eres jovencísimo, tu madre Mari Carmen. Habrás visto el catering sabrosísimo que tiene este programa, y sano, y saludable. Todavía fruta como esta también. Hombre, claro que hay, piña. Como esta no era, te lo digo yo. Oye, de verdad, ¿no queréis sandía y melón? No, no, esto no, pero el melón y la sandía sí. Pero vamos a ver, a mí no me gusta que se coman los platos, yo no sé qué estoy haciendo. Se me está yendo todo. La hora es mala. Mario, gracias por todo. Más allá de la gente que vive en la playa, hay que tener cuidado, la seguridad alimentaria prioritaria en verano, con el calor, los patógenos, ¿no? ¿Cómo los llaman? Los teres patógenos, que son las que nos causan enfermedades. Los que causan enfermedades, pues muchísimo cuidado. Y yo, aplausos a la policía. Mira si nos fiamos de él. Bueno, yo te veo de sacada, Olga, avizando de como el melón. En fin, todos a trabajar, y usted a su casa. Muy bien, yo me vuelvo. Por donde he venido, no voy. Siéntate, ya que te voy a dar.